Creo que es la primera vez que grabo tan pronto. Podréis ver mi cara de sueño, pero no pasa nada. Bueno, hoy os traigo el Grab Up de octubre. En total he leído seis libros y el día de 31 de octubre, noche de Halloween, pues leí unos relatitos. La casa en el límite de William Hodgson. Este os comenté que empecé a leerlo a finales de septiembre, los dos últimos días, y lo terminé en octubre. Es una de las historias clásicas de terror. Y Lovecraft habla así de esta novela. Las andanzas del espíritu narrador a través de los ilimitados años luz del espacio cósmico y los calpas de la eternidad son algo único en la literatura. Bueno, como habréis podido adivinar, esta novela, una noveleta corta, es una novela de terror cósmico. Se podría encajar en ese subgénero, yo creo. La forma de escribir del autor es muy atrapante, o sea, no puedes dejar de leer desde que empiezas la novela. Quieres seguir leyendo y saber qué es lo que está pasando. Hay escenas muy perturbadoras y me ha gustado mucho la novela. Así que la recomiendo muchísimo. Después leí Bosque de Lolayatas. Lo comenté en Twitter. No hablé específicamente de la novela en sí, sino que comenté que estaba leyendo una novela que me había gustado mucho el comienzo, pero que me estaba costando seguir leyendo, que no estaba concentrada. Y bueno, al final la he terminado, pero tengo que reconocer que los últimos capítulos los he leído casi en diagonal. Es la primera vez en mi vida que hago esto. Es verdad que cuando puse esto en Twitter hubo gente que me dijo, pues si no te está gustando, abandónala, no pasa nada. Pero es que cuando pasó esto me quedaba como el 15% de la novela y me daba pena realmente. Porque tengo que decir que tanto el comienzo como el final de la novela sí que me han gustado. Es que la historia, o sea, la idea, lo que plantea, lo que quiere contar, me gusta. Los dos primeros capítulos me gustaron mucho y ese final, como acaba todo, me ha gustado bastante. El problema que yo he tenido es que no he conectado para nada con la forma de escribir de Lola y Yatas. Se me hacía que sobreexplicaba mucho todas las situaciones. Entonces, por mucho que lo que me estén contando me interese, si la manera en la que lo están narrando no conecto con ella, pues se me chafa la historia. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Es una mala novela? No creo que sea una mala novela, pero a mí personalmente no me ha gustado. Me sabe mal, me sabe mal realmente porque es una editorial independiente, es una escritora española. Tenía mucho, mucho hype con esta novela y no ha sido lo que yo esperaba. Bueno, son cosas que pasan, el hype y el momento en el que las lees y la subjetividad totalmente de cada persona. Deciros que Silver tiene una reseña de esta novela que os dejaré en la cajita de información si queréis ir a verla porque a ella la gustó muchísimo y entonces, por si queréis conocer los dos puntos de vista de la novela. Después leí Agujeros de sol de Nieves Mories de Dilatando a mentes que lo había comprado hacía ya un año y estaba pendiente por leer y no sé, cuando estaba terminando Bosque pensé creo que necesito Agujeros de sol y efectivamente me ha maravillado. O sea, me ha encantado esta novela. Es una novela cortita, se lee así porque es que te engancha de una manera y creo que es un ejemplo claro en contrapunto de Bosque de lo que a mí me gusta a la hora de leer historias sobre todo, a lo mejor más en historias de terror o fantástico. ¿Por qué? Porque, bueno, esta es una novela que está escrita a varias voces y podemos ir sabiendo lo que piensan todos los personajes que aparecen en esta novela y es una novela que a pesar de ser muy poco descriptiva construye la ambientación con los pensamientos de los personajes y me parece algo maravilloso porque realmente, o sea, con muy poco texto yo estaba allí, dentro, en esa casa, con esos personajes sufriendo lo que ellos sufrían, cada uno, sus movidas. Y me parece maravilloso como alguien puede conseguir esa ambientación describiendo tan poco y formando toda una historia simplemente con los pensamientos y sensaciones de los personajes. Entonces, eso es lo que me sacó de Bosque. O sea, Bosque creo que está demasiado explicado también creo que estaba narrado en tercera persona y no sé por qué a mí siempre las novelas sobre todo con este tipo de novelas, yo os digo al estar narradas en primera persona como que consigo meterme más en la historia y eso, que me ha gustado mucho, mucho. Sé que Cova habló de esta novela con el tema de la edición porque es verdad que aparte de la narración hay como partes de noticias y eso, como partes de noticias de periódico y demás y como que eso le había sacado un poco porque no estaba bien narrado. Claro, yo es que como no soy una experta y no entiendo de esto pues a mí no me ha sacado de la narración. Es decir, puede que tenga fallos en ese aspecto pero pues yo, como no sé pues a mí no me ha causado ningún problema a la hora de leer la novela. La escritora acaba de sacar una nueva novela con la misma editorial y estoy deseando leerla porque yo os digo que me ha gustado muchísimo. Después intenté hacer un break a mitad de mes y desconectar un poco del terror y leí Otoño de Ali Smith que es una novela que me regaló me regalaron las navidades pasadas y yo la tenía apuntada en la lista de eso, en mi lista de regalos y es que Ali Smith es una escritora que he escuchado hablar bastante a Miss Layton de La Escalera of Bath creo que siempre lo digo mal y no había visto no sé si es que no han empezado a traducir a la autora ahora bueno, el caso es que yo no la había visto así en librerías de normal y pues vi que habían sacado esta novela lo que después me enteré que son cuatro novelas estacionales otoño, invierno, primavera, verano y me ha gustado mucho me ha gustado mucho como escribe la autora y pues yo creo que sí no sé si las compraré pero que voy a leer el resto de novelas sí me gusta mucho porque habla de temas como el Brexit los prejuicios la memoria el paso de los años los recuerdos no sé hay muchos temas en esta novela y me gusta eso como escoge unos personajes y un momento concreto de la historia entonces sirve para contarnos las historias personales de estos personajes pero también para meternos en un momento histórico en concreto y hablarnos de muchos temas sociales aparte de la historia principal bueno, eso que está muy bien es mi primer contacto con la autora y la verdad es que eso, yo os digo no está en mi top de novelas de la vida pero me ha gustado la manera de escribir y me ha parecido muy interesante la historia después elegí un thriller un thriller así fresquito es verdad que Toño me dio un poco de bajón que tiene cositas tristes entonces necesitaba algo de felicidad o sea thriller para mí es felicidad ¿sabes no? entonces creo que esta era la mejor opción para leer ahora en octubre Otra vuelta de llave de Ruth Wade bueno, como sabéis pues es como un homenaje tiene muchas cosas es que no sé si esto se podría llamar Retelling Remake no tengo claro porque en realidad no es el mismo género es decir, esto es thriller y Otra vuelta de llave es más terror ¿gótico? ¿entra dentro de gótico? si no bueno, el caso no sé versión, homenaje bueno el nombre se parece me ha gustado mucho como la autora coge esas esa premisa de la casa encantada y como la lleva a la actualidad y como pues esos fenómenos sonidos extraños que no llegamos a comprender a veces ¿no? los sonidos extraños golpes de viento y demás pues de alguna manera está aquí te lo lleva como a la actualidad y le da una explicación que podría ser totalmente coherente y lógica me ha gustado mucho todos los personajes me lo he pasado muy bien leyendo esta novela también Ruth Wade escribió de una manera muy adictiva yo había leído ya la mujer del camarote 10 y a pesar de que me gustó tampoco es que me quedase mucho con con la historia yo no soy muy de barcos entonces pues por ahí no pero esta sí esta me ha gustado mucho las casas encantadas y la verdad es que los giritos que hay al final no me lo esperaba para nada y me ha sorprendido así que eso me ha gustado mucho la he disfrutado un montón y tengo otra novela de la autora en la estantería que he conseguido hace poco así que casi casi tengo todas ya y la última novela que he leído ha sido cero de Kate Cotya de la biblioteca de Carfax tengo sentimientos encontrados con esta novela no sé deciros si me ha gustado o no o sea ha habido cosas que me han gustado y cosas que no el principio me parece súper atrapante y oscuro y siniestro pero es verdad que yo creo que como me pasó con Bosque se pierde un poco en el en la mitad de la novela como yo creo que como que alarga la situación hasta llegar al final y creo que a lo mejor hubiese sido más impactante si esta novela se hubiese escrito en forma de novelet o relato corto entiendo que lo que quiere hacer la autora es más que hablar de ese fenómeno que ocurre en esta novela que también podría catalogarse como terror cósmico es hablar de la maldad de esa maldad o sea a ver si me explico hacer un poco de contraste de una maldad metafórica y etérea ¿no? que viene de ultratumba de otros mundos de eso una maldad etérea que está ahí la maldad con la maldad que puede albergar el ser humano en su interior ¿no? y como ciertas situaciones o sea como hay personas que están predispuestas a dejarse arrastrar por ese mal y otras que no y otras que tienen tan poco amor propio que pues se piensan que o sea como que se dejan arrastrar ¿no? es las que luchan porque ese mal no gobierne o no no les afecte las que sienten como se sienten propensas a ir hacia esa maldad les gusta les divierte les les excita ¿no? y los que se dejan arrastrar porque no esperan nada de la vida básicamente entonces creo que la autora utiliza estas metáforas ¿no? y este terror cósmico para hablarnos de de la sociedad y de de la humanidad en general pero el problema es que la mayoría de los personajes que construye son tan odiables o sea y tanto el lugar donde ocurre es todo tan putrefacto o sea no hay ni un rayito de luz en ningún sitio entonces no sé es ya os digo o sea me ha gustado el o sea me ha parecido muy guay el concepto lo que quiere contar la autora pero me ha costado o sea al principio me gustó bastante pero creo que se alarga demasiado la la cosa y como que al final me da igual lo que les pasa a los personajes entonces no he acabado de conectar con ninguno a pesar de verme reflejada en algún momento en algunas situaciones yo os digo la autora escribe muy guay pero es una novela extraña y no creo que sea para todo el mundo y después el 31 leí tres relatos tengo que deciros que soy un poco tonta si soy un poco tonta porque yo pensaba que los pájaros de Azneth de Murier era la novela entera no los pájaros es un relato entonces esto es una recopilación de relatos vale y yo estaba en plan yo voy a leerme toda la novela de los pájaros pero bueno me he leído el relato es muy cortito vale pero da mucho terror o sea claro yo pienso en la película la adaptación de Hitchcock claro con un relato pues Hitchcock cogió todo ese terror que también de Murier narra en esta historia entonces pues amplió la historia creó personajes pero sinceramente da mucho terror esta historia y me flipa mucho como escribe Dazneth de Murier después leí un relato de esto no es para vosotros y otras historias de Gemma Files me ha flipado también mucho la manera de escribir de la autora me ha flipado mucho es bastante la primera historia se llama Los viejos huesos del emperador Dios mío es bastante siniestra esta historia pero muy sutil o sea no 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 se recrea ni ni te da mucha descripción del terror que aparece aquí no hace falta te cuenta una cosa y luego te suelta una frasecita y ya el resto lo hace de tu imaginación y dices oh my god la maldad humana ¿por qué? seguiré leyendo relatos porque me ha gustado mucho y ya para terminar el primer relato de La habitación de la torre Trece cuentos de fantasmas de E. F. Benson que este es mi primer Valdemar creo que os lo enseñé en el último book haul no lo tengo claro y pues la primera historia el primer relato es como su nombre indica La habitación de la torre y también me ha gustado mucho la verdad es que los tres relatos que he leído además cada uno como de una temática de un género diferente y los tres muy siniestros y muy guays así que ha sido un día de Halloween muy guay y bueno hasta aquí el grab up de octubre de momento he empezado a leer ayer El nombre que perseguía el tiempo de Diane Setterfield que lo tenía pendiente desde el año pasado que lo quería leer por estas fechas pero lo que me pasa siempre tengo unos cuantos por leer y al final o acabo leyendo otras cosas o no me da tiempo y lo empecé ayer y llevo 100 páginas ya este me va a durar cero coma ya os lo digo hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado contadme en la cajita que habéis leído en octubre si hicisteis lectura temática la noche de Halloween y qué tal os ha ido y si habéis leído alguna de las novelas que yo he leído qué opiniones tenéis un besito adiós y es que te